¿Qué es el programa de la República Popular de China? Para ese efecto el Tribunal Constitucional con sus magistrados no en una sesión de sala plena sino en más de tres o cuatro reuniones de sala plena ha tomado las previsiones para dejar absolutamente al día toda la labor jurisdiccional. Los cuatro magistrados que hemos participado hemos realizado las gestiones pertinentes lo cual nos ha llevado a que no se tendrían previstas salas plenas en las siguientes semanas o en el periodo en que comprendía el curso. Hemos retornado porque hemos recibido una instrucción de la presidencia, esa instrucción nos ha planteado que se va a convocar una sesión de sala plena, es una instrucción del 25 de noviembre donde se nos instruye que debamos retornar a la sede de funciones a más tardar hasta el día martes primero de diciembre del año de curso. Consecuentemente esta no es una decisión arbitraria de los magistrados que hemos retornado, es una decisión de la máxima autoridad ejecutiva del Tribunal Constitucional Plurinacional y esto muestra que todo el accionar de los magistrados del Tribunal Constitucional se sigue estrictamente a la norma y a la ley.